Federico Babos y Bruno Fittipaldo nos acompañan dos grandes jugadores de básquetbol, pero en esta oportunidad, fíjate vos, Basket Folk, de que estamos hablando de un proyecto que fomenta el básquetbol en la niñez y en la adolescencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito cómo nace este proyecto y de qué trata, de qué va. Bueno, Fede me parece que es el indicado para esto, que fue el que empezó todo, así que... Esto es un proyecto que arranca hace años con la idea de replicar un poquito el modelo que tuvimos nosotros, de crecer en un club, jugando al básquetbol, con las cosas positivas y buenas que eso tiene, viendo un poquito la realidad, en este caso de Montevideo, que es donde estamos colaborando, sacando las zonas donde hay un club de barrio, un club de básquetbol, sacando esos barrios, la dinámica para los gurises es muy difícil acercarse al deporte. Sabemos que el fútbol llega a todos lados, pero el básquetbol no tiene esa particularidad. Y bueno, entendí en principio, y después Bruno se sumó para empujar definitivamente el proyecto, de que es muy sano para los niños que tengan la chance de poder hacer otro deporte. ¿Cuánto modifica la niñez el tener el acercamiento a un deporte, al básquetbol en este caso? Yo no conozco otro modelo de niñez, porque tanto mis hermanos como mis amigos nos conocimos y crecimos en un club de básquetbol y eso da un montón de ventajas, hay un montón de valores que se pueden transmitir con el deporte colectivo. Creo que el básquetbol es el nuestro y es el que nosotros conocemos mejor y en que podemos tener un ámbito de influencia más grande, pero creo que la experiencia de Bruno es muy similar a la mía. Te cambia absolutamente tu futuro inmediato y un poquito más lejano, si pienso en mis amistades o mi vida siempre giró en torno al básquetbol y eso es muy saludable, más allá de que hoy seamos jugadores profesionales. Buscamos la otra parte. Sí, un poco nosotros lo estamos usando como un medio para que estos niños se encuentren, ilusionarse, motivarse, divertirse, hacer amigos, llenar mucho tiempo libre que hay en muchos lugares, situaciones complejas. Entonces, bueno, en este caso nosotros somos jugadores de básquetbol y sabemos que nuestro deporte o el deporte en general transmite todas esas cosas, pero bueno, el proyecto es bastante ambicioso y la idea es ir creciendo y agregar otras actividades que no sean solo el básquet o algún deporte, sino talleres de otras cosas, ver la necesidad de las comunidades en donde estamos impactando. ¿En qué comunidades están trabajando y cómo llegan? Y bueno, generalmente lo hacemos colaborando en las escuelas, hay en algunas escuelas que colaboramos directamente en la escuela y en otros lugares colaboramos en la comunidad, como en Villa García. Entonces, bueno, tenemos más o menos en este momento 500 niños que están dentro del proyecto, que algunos ya empezaron y otros empiezan el próximo mes. Y bueno, la idea de que estamos acá un poco, además de presentar lo que estamos haciendo y contarlo, es encontrar obviamente apoyo tanto particular como de empresas que nos apoyen para poder aumentar la capacidad y sumar mucho más niños y que este proyecto se siga manteniendo en el tiempo, que es lo que buscábamos. Claro, está bueno resaltar eso que comentabas, que es una fundación sin fines de lucro y que está bueno que todo aquel que se quiera sumar y apoyarlos pueda acercarse también. Si hay alguien que está mirando del otro lado y quiere contactarse con ustedes, ¿cómo hacer? Al final somos solo como el medio, el vínculo entre mucha gente que quiere realmente ayudar, que se ha acercado también, que nos ha dicho o que se está enterando ahora y le gustaría ayudar a estos niños o a estas situaciones que son, la verdad, hay que ser realistas difíciles y que con esta ayuda, con esta estructura que nosotros creamos, la verdad le damos muchísimo más de lo que se pueden imaginar que significa para ellos. Cada actividad o cada una visita a la escuela o una clase o ir adelante a la arena de hora de la selección, para ellos es un acontecimiento impresionante. Entonces estamos acá para un poco ponerlo en sociedad e invitar a la gente y a las empresas también principalmente que nos quieran acompañar, que lo hagan. Yo me acuerdo que cuando era chico era bicho de plaza, visitaba todas las plazas de deporte y de repente si estudiabas de mañana o de tarde, pero sabías que en la tarde o en la mañana las canchas de básquetbol estaban llenas, íbamos y pasábamos todas las tardes ahí, ¿no? Y a veces paso y veo ese desierto y esa falta, me parece que está buenísimo este proyecto. Pero ¿cómo se encontraron con los niños con respecto a aquel que de repente no conocía el deporte o no lo podía practicar? Sí, eso es una realidad que nos encontramos permanentemente, sobre todo en la zona donde trabajamos, son comunidades o barrios que no tienen un club cerca y creo que todavía es más enriquecedor porque ellos no conocen el deporte y su primer contacto con la pelota, con el aro, con las reglas, es lo que generalmente los fascina o los entretiene. Algunos tendrán más facilidad que otros, eso es lógico, pero buscamos, como decía Bruno, rodear las actividades con cosas complementarias para que no los dejen de lado a los que no juegan tan bien. El objetivo no es separarlos y que salgan jugadores para que vayan a otros clubes, sino integrarlos. En eso creo que hay una diferencia con el fútbol, ¿no? Sin desmerecer al fútbol, que es muy fuerte en nuestro país, pero hay mucho de eso de la búsqueda del talento o del crack, que me parece que en el básquetbol pasa más por el equipo. En este caso nosotros no buscamos de ninguna manera desarrollar jugadores de básquet ni desarrollar el deporte en sí. A través del deporte estamos ayudando a los niños. Como recién contaba, la idea es agregar talleres de otro tipo de disciplinas, como cocina, música, lectura, hay muchas cosas para agregarle que ya las tenemos pensadas y programadas, pero bueno, se necesita de los fondos y del apoyo para poder llevarlo adelante. Nosotros no estamos capacitados para gestionar esto, simplemente somos la imagen y es una forma que sentimos de poder devolverle a través del básquetbol lo que el básquetbol nos da a nosotros. Mucho más que una profesión, es una pasión y las veces que tuvimos reuniones con gente que trabaja de esto, nos explicaba eso mismo, que no tenemos que llevar el básquetbol a Villa García, tenemos que intentar ayudar a la comunidad con las cosas que necesita y después el básquetbol va a funcionar si los niños se divierten. La forma de colaborar con las escuelas hace de que es un deporte que hoy no conocen y capaz que dentro de 3, 4 años, o lo que pasó en Villa García fue que hace casi 4 años que estamos colaborando con la escuela, con tableros, con pelotas, con encuentros, donde las escuelas públicas se han ido juntando y ahora ya se prendió una chispa y podemos hacer una actividad fuera del horario escolar. Y bueno, el sueño nuestro es dentro de muchos años conseguir gestionar o que existan de nuevo, como dijiste perfectamente, esas plazas, esos espacios públicos donde se juega el básquetbol. Contestados de niños haciendo deporte que es saludable. De verdad, gracias, felicitaciones. Ojalá nosotros, o yo particularmente cuando era chico y que tenía esa intención de ir y estar en la plaza y pasaba 8 horas, me tenían que ir a buscar, a las 9 de la noche me decían, ya es tarde, dale. Ojalá hubiera tenido esta clase de referentes, porque de repente, ustedes no se dan cuenta, pero hay chiquilines que hay muchas cosas que son inalcanzables. Vos decías recién, poder ir a ver un partido de la selección en Antel Arena, visitar esos lugares, hay muchos chiquilines que hay cosas que no las conocen. O que alguien te dedique un tiempo, ¿no? Un ratito. Sí, hay muchos encuentros que hemos tenido en escuelas. Generalmente intentamos llevar a un jugador extranjero, cuanto más alto sea mejor, porque la imagen nuestra, peor la mía, los niños me ven y no ven un jugador de básquetbol ahí, pero hemos llevado jugadores extranjeros que hablen otro idioma y siempre en las actividades hay una parte de preguntas en donde le podemos transmitir que, bueno, para jugar al básquetbol hay un cuidado muy importante de la salud, de la alimentación, los jugadores americanos que vienen tienen que estudiar para poder tener una carrera profesional. Entonces, el básquetbol es el medio, como dijo Bruno, y hay un montón de cosas que creo que podemos utilizar aprovechándonos de ese medio. Totalmente. También me dice Producción que tenemos un código QR que está apareciendo en pantalla en este momento. Escaneando este código, vos ya podés estar colaborando. Así que si nos estás viendo, agarrás el celular, escaneás este código y estás colaborando con Basket Folk, como allí está diciendo. Gracias Fede, gracias Bruno. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, pausa y ya venimos.